Hey tu grandulón, me dijeron que cambiabas. ¿Me hablas a mi? Pues si, tengo algunas cosas que te pueden interesar. Ok, vamos. Estas son algunas cosas. Pues yo traigo mi balón. ¿Pero que es eso? Tranquilo conejín, ya. Oh. Con la permuta, tú me das los derechos de propiedad de tu mano. A ver, a ver los que... El derecho de propiedad es el... Y para transferirlos, necesitan...